Tienes que tener en cuenta si es la 8 de la mañana Vamos a poner 8.00 Luego en el recorrido BC O podrías poner 10 minutos menos 0 Si Pero ya te estoy diciendo que el tiempo inicial Depende de tu consideres que pones el 0 Si yo estoy cogiendo el tiempo que mido por el reloj sería así Y es un incremento El tiempo inicial en el recorrido BC Son de la 8 y 10 Tiempo final a la 8 y cuarto Ahora el espacio inicial es 500 Y el espacio final es 0 Entonces puedes calcular la velocidad como el espacio final 0 menos 500 Partido de 100 minutos Que son 300 segundos Menos 500 partido de 300 Tienes que tener una velocidad negativa ¿Por qué? Porque va para atrás ¿Vale? Vale Cd En cd En cd El tiempo inicial 8 y cuarto El tiempo final 8 y 20 El espacio inicial 0 metros El espacio final 800 metros Entonces la velocidad es Entonces la velocidad es 800 menos 0 Partido de 5 minutos 20 menos 15 5 Que son 300 segundos Ahí se da más prisa 2,66 Metros por segundo ¿Vale? Lo veo, ¿no? Ahora, de D a E Tiempo inicial 8 y 25 Digo 8 y 20 Tiempo final Las 8 y 25 Espacio inicial Espacio inicial 8 y 20 Espacio final 8 y 20 Entonces la velocidad En ese intervalo sería El espacio final Menos el espacio inicial Partido del tiempo Que me da igual 5 minutos Son 300 segundos Me da 0 Porque está paraíto Aquí está paraíto ¿Vale? Y por último D a F Vazo amigo Tiempo inicial 8 y 25 Tiempo final 8 y 30 Espacio inicial 8 y 100 Espacio final 1000 La velocidad es Espacio final Menos espacio inicial Partido otra vez 5 minutos Son 300 Son 200 Entre 300 0,6 Periodos Métro por segundo Entonces Es de notar La relación que hay Entre la velocidad Y la gráfica Cuando la velocidad Es positiva La pendiente De la recta Es positiva ¿La veo no? Cuanto mayor Es la pendiente Más velocidad tiene Aquí la velocidad Es 2,6 La pendiente es mayor Porque tiene que ir Más rápido Recorre Más espacio Y menos tiempo Entonces la pendiente Tiene que ser mayor Cuando va al revés La pendiente es negativa Va para abajo Y luego podría calcular ¿Cómo podría calcular La velocidad Media del recorrido? La velocidad Media No La velocidad En el intervalo AF Sería El espacio final Que es mil Que es cero Partido del tiempo Que tarde Son 30 minutos 30 por 60 Tiene que ser Tiene que ser Yo pensaba Que la velocidad Media Se hacía Por eso No 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 Seguro Que no da igual Seguro Para el tiempo Para el tiempo Para el tiempo Gracias.